Reunión del 20 de diciembre de 2011 con el alcalde de Cuamo en reacción al sector La Pica de Santisabeta. Yo, lo que dice ella que está dispuesto para trabajar con ustedes, ¿qué es la alternativa? Yo, de la reunión contigo, mandamos a hacer un listado de una de las personas que estaban interesadas, ¿verdad? Para entonces someter este personaje que dice la persona interesada a el departamento de la vivienda, es decir, mira, de la Pica, de este problema que tú tienes en el departamento, todos estos están interesados en ir a acceder a estos departamentos de la vivienda. Ya ese trámite, yo no lo he hecho, porque yo, en la pasión, tenemos que, en la pasión, tenemos que finicitarla, ¿verdad? Tenemos que darle, ¿verdad? Ya, quiénes son los que van a hacer, pero de ese trámite, de lo que digan yo quiero ir, Quien tiene el proceso y la palabra final, es el departamento de la vivienda. Yo sé que yo mandé a Edwin a hacer un listado, que él estaba allá, llegó al alcalde, y hubo un intercambio fuertísimo de palabras con él, y él, en vez de continuar con todo, pues después, porque él, yo, la posición de nosotros no es intromener, no es hacer lo que no me toca a mí, es una petición que ustedes han hecho, y que queremos ayudar, porque yo tengo un proyecto también, que me encantaría que apuesten a ustedes, porque tienen la necesidad, cuando ya otra gente, no nos lo va a hacer, no se van a estar, hasta tienen, pero no subo el intercambio. O sea que, este proceso, es el que podríamos, bajo, ¿verdad? Que yo podría ayudar, que yo puedo, de las personas que estén dispuestas, disponibles, que quieran hacerlo, pues, canalizar la ayuda con el secretario, a ver si, 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 ¿verdad? Con él es la presión que tenemos que poner, para que estén dispuestos, los apartamentos están disponibles, y yo quiero que muchos de ustedes han ido a verlos, están allí. Si ustedes me dicen, a mí, caja, parcela, yo no tengo nada de eso, a mí, ¿por qué no tiene nada de eso? Si hay un montón de apartamentos allí vacíos, preciosos, o un apartamento como lo inauguramos, los despegaron, pero, a mí me encanta, yo me he ponido eso. Porque están, tienen una vida, se llama, con bien fresco. Pero, 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 entonces hay que andarlo. Por eso hay que andar. Yo sé que ustedes tienen una problemática, yo, 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 yo sé que hay unos que vienen a los diferentes más fuertes que otras, yo sé que unos son herencias, yo sé que otros son, eh, que viven en los que, en los que viven en los segundos pisos, yo, yo todas las circunstancias, yo las tengo. Sé también que a los que, para cualificar en su primera fase, será que vengan a ser titular, pero como es una emergencia, hay que ver si el departamento está dispuesto a accederlo, porque ya no son las mismas especificaciones que vengan. Son unas especificaciones totalmente distintas, porque ya en el departamento de la vivienda ya no se vengan. Ese proceso, los que estén disponibles, ahí están dando. Por ejemplo, circunstancias internas allá en la comunidad, pues yo, yo, yo tengo mi limitación grande, porque yo no soy, ¿verdad? Yo no tengo, yo no puedo ni, no me, mi limitación de, 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 de moralidad, ¿verdad? El gobierno, podría ser el alcance de la mitad de la vida. Este, eso es lo que yo puedo plantearle en la mañana de hoy. El gobierno, sabe, que si se pueden suceder, yo, una de las alternativas que le dieran, una de las exigencias que le dieran, es que, ojalá, es que, a lo mejor me tiene que acceder, lo que usted viene, lo de culpará en el contero, lo de culiar, para que nadie más pueda vivir eso. Porque el estudiante es un modelo, el estudio ecológico, que tenemos el sentido que, con el estudio ecológico, que ya, pues, allí la pica, no hay más fluida. Este, y que mantenerse allí, pues, es el peligro. O sea, que eso, pues, es importante, porque, los disconstancias de que yo me voy, me mudan, pero yo no tengo yo aquí allí, me tomo la cañina, tengo, eh, eso no es normal, no es bueno. Tengo el cabrito, tengo el cerdito por allí, y tengo que, no, pues, ya se sabe que eso, es una cosa que pueden venir a decir, nada, yo me mudo, pero no me puedes quedar, y después no me busco ahí, le van a cortar el barco, le van a cortar la luz, yo no sé, lo entiendo como, pero no, 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 no sé mujeres vivas, enteras obligada, duda, pregunta, ¿cuál es la duda? ¿En realidad usted tiene unas facilidades? ¿Contalmente explicado? Si, si, ok. está hablando de hacer un tweet por las casas, por ti, es una pregunta por las casas, ni nada de eso. Vamos a poner el contexto nuevamente, porque no quiero que se confundan. Yo les explique a ellos que esa era una de las reglas cuando firman, y que entiendo que va a ser una de las reglas si se logra para darle ese proceso. Por eso dije al final, no crucemos ser tíos antes de indicar a él. Los que estén interesados en el proyecto, vamos a hacer un listado, y entonces yo les catalizo la ayuda con el departamento, o la coordinación con el departamento. Si el departamento entiende que no soy yo, que es el alcalde de su antecedencia, pues yo no tengo problema ninguno, porque lo importante es resolver. Si es el alcalde de Santa Isabel, pues no, bueno, que bueno, y que sea el que lo trabaje, yo no tengo problema. Pero las condiciones, yo no las voy a dar todavía. Es el alcalde de ir alcalde, es el alcalde de ir alcalde de ir alcalde de todos los demás, con lo que Es este que hay, yo le digo, no pulsemos arriba antes de llegar a él. Vamos a ver cuáles son las condiciones que pone el departamento si nos vea de qué es el proyecto. Ok, es que están bien claros, yo quiero que salgan bien claros de aquí. Y voy a... Llegó la gente del tema, que estaba visitando la comunidad. Ellos son los residentes de la comunidad. Ya le estoy en el reloj visto que el departamento es un laboratorio. Otra gente ha visto que aquí hay una falla grave y que aquí no se puede construir nada más y que eso tiene que abandonar. Ahí se puede colocar el seguro, el negocio bajo el gobierno. El caso está prácticamente vacío. Solamente dos de patatas están en estos tiempos. Todos los demás están vacíos, quedan parados. Decidieron que vivían en área que propongan inversiones, a despistamientos, o por sufrir daño en un momento mejor. Las cualificaciones sean el momento. Este proyecto ya pasó al departamento de la Biblia. Yo me comuniqué con el secretario de la Biblia, la Secretaría de la Biblia, la Secretaría de la Biblia. Y ella nos dijo que lo único que participaba, que sí, el secretario ha dicho que no había problema. que para ellos era alternativa, pero que tenían que venir a inspeccionar los departamentos. Yo les estoy explicando a ellos, yo les estoy explicando a ellos, que porque ellos no han tenido, ellos no han tenido, ellos no han tenido la, 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 se les da información a media, se les da información a media, pero entonces, esa dinámica, con las autoridades de su pueblo, se ha visto interrumpida. Y no ha sido la, o sea, la, 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 la. Ellos me van a ir chitar a mí porque yo, hable del proyecto de la Biblia. Yo estoy explicando a ellos, las circunstancias, la verdad, que quiero que se sienta a los secretos colectivos, el departamento de la Biblia, la Secretaría de la Biblia, me dijo que aquí quiero estar alternativa. Yo les estoy diciendo a ellos que quiero ver cuántos están dispuestos a mudarse. y de los que están dispuestos a mudarse, entonces, coordinar con el departamento de la vivienda esta interacción para que entonces empiece a fluir el proceso de yo ocupar el proyecto, si es que al final y al cabo, el departamento lo va a hacer. La palabra final la tiene el departamento de la vivienda. De mi parte, yo no tengo problema ninguno. Yo me reuní en el departamento hace un año y medio y le dije que el proyecto era para gente de Cuba, con igualdad. Y hay un problema que estamos haciendo gente de otros pueblos. Pero en el caso de ellos, yo no tengo, yo no los puedo poner. Bajo ninguna circunstancia, después de ver la circunstancia en que tiene la comunidad, en que sean ellos quienes lo pongan, ¿verdad? Y que ellos sean, puedan ser beneficiados con este proyecto. Y estamos en este diálogo, ¿verdad? Porque, pues yo entiendo que sí, que es viable, que puede estar en este proceso donde se vea, pues sean ellos los que ocupen esos diálogos. O sea que, en esta dirección, pues, el contacto que ellos pudimos ayudar a ser secretario, determinar cuantos de ellos quisieran hacerlo. Para decir, no sé yo, si soy yo, si el secretario tiene que ser alcalde de comunicado, yo no tengo problema ninguno, yo lo que quiero es que se les ayude. No sé, agentes catalíticos. No, no, no. Es bien fácil saberlo es cuando va a pasar un momento. Me parece que se les ayude. A mí, pues, eso es bien importante. Yo quiero que estén bien claros concretos para que no salgan con una falsa expectativa de aquí. El alcalde de Ecuador me dio, me va a ayudar, ¿no? Yo estoy sin cuento a ser ese ente catalítico, ese ente mediador que ahora mismo no existe. Porque yo sé que ustedes tienen una pelea con ustedes, que la gente tiene una pelea con ustedes, me voy a ayudar, ¿verdad? No porque yo lo diga, es que no es la circunstancia catalana. Pues yo quiero tener ese, si soy yo bien, si no soy yo tan bien, yo no tengo problemas, porque este proyecto está vacío, si lo quieren llevar con la gente de la vida, ¡ay! Para mí no hay problema ninguno, como tal, es un placer para mí. Que quede claro. De igual manera, soy bien claro también, como he dicho en todos los proyectos directos de comunidades especiales, a mí los colores no me importan para nada. Quiénes son, de dónde son, cómo son, cómo piensan, cómo viste en la religión, no me importa nada. O sea que eso no es, eso no lo tampoco para mí es un, es un, y que a nadie se lo juzga decir. Y que nos dice cada vez que va a la pica, que el que mando soy yo, que no tengo problemas de verdad, ni más a él. Yo no mando nada, lo importante es resolver eso. Va bien, y en este caso pues yo no estoy aquí. No sé si te decías ni algo. Yo quería preguntarte, las personas que estén dispuestas a aburarse, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuándo deben ir a...? Yo vuelvo y explico. Estamos reunidos. Yo cojo la información de todos los que estén dispuestos a hacerlo, que tengan una vivienda allí. ¿Verdad? Yo estoy dispuesto a hacer la lista, llamar al secretario y decir, yo tengo aquí 40 familias, 50 familias, 60 familias, y es INPE, que quieren mudarse para el proyecto de base duro. Y... Yo quiero una reunión para ellos. ¿Está sí? Ya ustedes que se unen con mi mierda, yo, para que no haya controversia, pues pánico. Si de allá me dicen, no, tienen que ser a través del alcaldes, no diráme. ¡Ay! ¡Perfecto! Vamos, ustedes van donde el alcaldes, no diráme. Es como el proyecto, lo va a aseguró, o sea, con el cuerpo a mudar, yo sé si ustedes lo quieren hacerlo, pero... Pero, si es desde el proceso, ese es el proceso. ¿Está bien? Yo quiero que estemos claro de que, de que no puede, no, no... Tenemos que, todos los paradigmas... ¡Gualdad, molina, ya vimos! Todos los paradigmas que hay hay que romper, ¿no? ¿Está bien? Y eso es el peligro de que el culado no nos ayuda a los manos, pero vamos a hacer como si fuese un huevo nuevo. ¿Verdad? Ponerle fe al proceso. ¿Dudas? Preguntas. ¿Los trámites? ¿Los ejercicios? ¿Eso lo va a poner el departamento a la vivienda? Yo no te lo puedo decir. Yo te puedo decir lo que había con los temas del gobierno de su proyecto. ¿Alguna vez usted tenga la lista de la habitación? No, no. Independientemente de cuántas personas quieran, ¿Los ejercicios a qué va a poner la vivienda para ocupar el resto? Si es que no. No, claro. Si es que el departamento lo determina en serio. La decisión final la tiene el departamento a la vivienda. Vamos a plantearle que sí. Vamos a plantearle que el departamento dijo sí. Vamos a plantearle que el departamento dijo que no. Si el departamento dijo que no, que este proyecto no se va a ocupar con esto. Pues ya sepan que pues mi gestión terminó ahí. Una gestión del departamento de quien no. Entonces ya el departamento tiene que buscar alternativas. ¿Verdad? ¿Llevar? Eso es un caso. Otro caso es que el departamento de la vivienda diga que sí. Pues ya los requisitos y el proceso a seguir para ocupar el proyecto lo va a hacer el departamento de la vivienda. ¿Está bien? Esos requisitos yo los despodó pobres. Yo sí te puedo decir, mira, cuando era de FEMA, si lo trabajó con el municipio, nosotros hicimos el estudio de este campo y estudiamos la información, de los cuáles y pico cabrían, solamente dos se lo ocuparon. Otros dijeron que no me quedaba donde estaba. Pero yo creo que son tres mil dos. Yo me imagino que los requisitos van a ser los más jóvenes que los niños. Por ejemplo, puede ser el que le van a decir, yo entiendo que le van a decir, si yo te voy a dar un apartamento, después de que entregan tu casa, pero yo no sé por eso. Después lo que pasa con otro tema. ¿Por qué? Porque yo puedo ver que está cambiando de ahí, porque entonces me lo hago para otro. Llevar un teléfono de colegas, que están en casa, que no son de ellos. Bueno, pues ahí es otro problema. Ese es otro problema, pero a lo mejor, vivienda flexibilizó los distintos, puede ser que le dé un apartamento también. Pero no crucemos el río antes de llegar a ellos. Vamos a esperar que Fema nos diga, que vivienda nos diga, sí, vamos a trabajar con el carro. Pues entonces cada familia tiene unas características particulares. Y es Fema quien va a trabajar individualmente por cada familia. La determinación final la van a tomar ellos. ¿Qué pasa? ¿Quién puede decir? Pues no llegamos, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Para no empezar a decir, si hacen una cosa, vamos a dejarlo a otra, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Si hay una familia, si ellos dicen que los que no son del dueño, no pueden mudar, después hay que buscarse nativo. Allá son firmias, tienen que ir conmigo. Duda, pregunta. ¿Por qué la gente dice que estamos hablando de eso? Porque usted, desde que es el proceso de óptica, es como hacer un cambio. O sea, las personas que hay que ir al final, si me van a dar un apartamento ahí, yo no puedo dejarlo ahí. Por eso, pero esto es una posibilidad que todavía no conocemos cuáles son las reglas nuevas de vivienda. Exacto. No nos peguemos con eso, vamos a esperar. Primero, que nos digan que sí. Segundo, pues que nos digan que sí, cuáles son los requisitos. Y entonces ahí cada cual en su carácter individual trabajará. Hay las mismas necesidades para el que es dueño o para el que está alquilado, como para el que está ajimado. ¿Verdad? En términos de que vimos en el segundo piso de la carta de mi papá. ¿Verdad? Esos detalles, pues ya se trabajaran individualmente con ellos. Y si no hay una alternativa, pues habrá otra. Ya eso el departamento lo trabajará. Yo sí lo que les puedo decir es que los que están dispuestos, pues hacemos la lista. las con sus características al lado, el dueño es alquilado, vive en una estructura de la misma de todos los papás, y bajo donde es vivienda, y le decimos, mira, aquí está esta gente, el recoyecto, le dice que hay una posibilidad, ellos quieren reunirse para que les dé su luz. ¿Verdad? y los canalizamos. Ese es uno, lo más a mi alcance que puede estar en estos momentos. ¿Verdad? Hay otras acciones que ustedes como comunidad tienen que tomar. Entonces ya es una determinación de ustedes, ¿verdad? Y ser más proactivos con este proceso. en términos de exigir una manera un poquito más organizada, pues es que se les atienda. Que se les atienda. Se les atienda. Y hasta este momento, en este punto que estamos a la misma presunción, ¿tiene o puede hacer el tema de hoy? Pues ellos están aquí, y yo no sé si ellos quieren plantear algo sobre esto. Bueno, bueno, lo más importante, primero que nada, que ya hacemos este paso y a todos los que corrieron en el proceso de registración, seguramente que la persona que haya registrado en su consumo, no podemos ver la distancia. A mí le diría. Decía que hay algo aquí del departamento de vivienda en la distancia de Puerto Rico, como les indicaba, que es bien importante que todo el mundo quise registrar. La preocupación principal del tema es que todo el mundo tenga un peso seguro sobre sus bancas. Es importante que la coordinación con las entras gubernamentales es que si ustedes indican que su casa no es inhabitable, que su casa corre un periodo inminente, independientemente de la inversión que usted haya hecho, lo más importante es que es la única inversión que es inemplazable que es en su vida. Señores, no pongan en riesgo su vida por una propiedad que puede ser 100 mil dólares, 200 mil, todo eso se puede replantar en su vida. Lo segundo más importante y que es bien importante entender es que cada caso del tema se mira individualmente y es basado en un proceso de inspección. Nuestros oficiales de inspección van a hacer una asistencia en la casa a evaluar los daños individualmente, no necesariamente porque una persona decidió el máximo de asistencia del tema, o 10 mil dólares, 30 mil dólares, significa que el vecino lo va a decidir. Recuerde que el nivel de daño en un sector es el de los que adormen. Las personas que no son dueños de residencia y puede que no cualifiquen para asistencia de reparación, pueden cualificarse para asistencia de renta continuada. El programa de renta continuada, el centro de las prolongadas es el máximo del programa, siempre y cuando ustedes provean evidencia de que ustedes están utilizando esos fondos para renta, es decir, los archivos de los que están pagando renta, los datos de arrendamiento, etc. Hay varios programas, varias funciones dentro de los programas de temas que están en reparación, que para eso pueden ser solamente para asistir a sus dueños. El programa de renta, el programa de otras necesidades, que hay donde caen las cosas dentro de la casa, aquí, para que vean, etc. Y está el programa de reemplazo. El programa de reemplazo de este provee el máximo de la asistencia que tenemos por los que son 30 mil dólares. El proponento de este tema no es pagarles a ustedes el valor de su casa, para eso no es que quiera la renta real, sino que hace asistencia temporera. Este dinero es para sus necesidades inmediatas de vivienda. Hay unos programas que se están rehabilitando, se están evaluando a ver si podemos promover esos programas dentro de esos municipios, que sean programas de mitigación, que continúan a través del alcalde y de las agencias municipales. Hay programas que también potencialmente les pueden comprar sus viviendas, los terrenos de las mismas, etc. y entonces ustedes pretendían que los van a buscar en otras viviendas. Las personas que ya recibieron la asistencia de reemplazo, bien importante que desaloven las viviendas. Esto puede causar que se recuperen los fondos que ya son a les pagó. Pero en algún momento os cuenta que estas personas que se les pagó el máximo costumieron viviendo la casa, eso es un motivo para potenciar la recuperación del dinero para atrás. Es importante que sigan las generaciones del municipio. Si tienen alguna duda o pregunta en referencia a tu caso, nosotros tenemos una línea de ayuda que está abierta. El número es el 1-800-621-3362, tenemos los representantes bilingües que otorgen la opción 2, se pueden otorgar orientación sobre los programas para los cuales usted puede cualificar. Ahora mismo los casitos de la PICA están siendo evaluados personalmente por el personal que está aquí en la oficina, que lleva la complejidad y la magnitud del peligro del desastre. Algunos ya, basados en una carta que va a estar yo por dos, pues le hemos podido brindar la asistencia, otros todavía estamos en el proceso de... Creo que tiene que ser un proceso que demore un poquito, está fuera de su control y poder proveer la asistencia inmediatamente. Hay algunos requisitos pues que tenemos que considerar antes de poder otorgar un punto general, y de hecho para eso esperamos ponernos unos minutitos con el alcalde para ver que otras familias dentro de lo que ya revisamos, y dentro de lo que ya les sometió, ve que otras familias podrían contestar para la asistencia del alcalde. Dudas, preguntas. Es importante que nos salgan... Si hay una duda que les puedo contestar, si no puedo, o ellos no pueden... Pero que no se vayan con duda ninguna, porque es bien importante que todos estemos en la misma línea, ¿está bien? O sea, lo que yo le doy la asistencia en la misma línea, es que es un problema que yo le doy la asistencia. Entonces yo le doy la asistencia, ¿entonces el procedimiento del apartamento sería más rápido? Para que yo podré... Y el castigo, que ya me dijeron que hoy me tenía que... Si hay... Si... Si... Si de... Si en mis manos estuviese, yo no quiero hacer la duración. Ahora le indico, doña Carmen, la asistencia que usted recibió, ¿qué es tema? ¿Es para no necesitar ese día de regalamiento? ¿Usted puede utilizarse en el caso? ¿Usted puede utilizarlo para atentar? ¿Usted puede enviarse como algún familiar en lo que se consigue una residencia? Cualquier alternativa, usted entienda, que puede utilizarse en el caso de comerciar, inmediatamente se puede utilizar ese dinero para ir. ¿Cuántos son los dos? ¿Tú? ¿Y tu esposo, no? Este... Ahora vamos a hablar de la gente que está conociendo que podemos... Es que lo que nos ha buscado en todo el tiempo, no es que no quiera conseguir, usted me ha movido. Y lo que dice, venga, 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 no deje, venga, venga, venga. ¿Qué haces? Sí, González, yo quiero presentar una vez que la edición. Aquí va todo lo que últimas veces fue él. Lo único que tenía que pasar este yoga porque mi hogar no podía avisar. Eh... Fema, yo solicite y me mando para reparación de hogar 248 hogares. ¿Cuál es la edición? ¿Qué usan ahí las colas? Acá te quedo, sí. Acá. Es una de las casitas que revisamos ahora mismo, y de hecho... Colón González. Sí. De hecho, eso es uno de los casitas que queremos discutir con el señor Alcáñaki, a ver si podemos, de alguna manera, incluirlo en la... en la certificación de... No. Yo... Yo quiero hacer una pregunta. Es que yo he estado ayudando a mi hermano. Porque mi hermano le estaba bajo la casa desde que yo fui. Y a él le han negado el caso. Él vivió en una casa, de una casa cinco para otra, y de otra así, y así ya está. Y mira que yo he estado ahí. Yo te voy a pedir a ti, porque tienes mucha razón, y a cada uno que tenga un caso individual de Fema, que... eh... la... le démoslo aquí en un poco aparte, para que así no empiecemos a ir para individual y podamos terminar la reunión de la certificación del país. Sí. Y aparte de eso, la línea de ayuda también le van a proveer exactamente la misma información que le puede acudir yo. Los que hayan, ustedes están a todos los mismos aquí, en el sector del tratamiento... Oye, lo que... Los que necesitan, ya 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 los que necesitan... ¿Con quién le dieron tener? Vivienda. Viviendo tu casa está interviendo. Y es la certificación de que... ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Y... y entonces dice que la casa está interviendo y que tenía que..." ¿Y? Yo no sé que no teníamos aquí奔zado. Ah, yo digo yo un capítulo bien para que ... Yo doy un trabajo también personalmente, porque hubo una situación en el momento de la inspección, eh... que... que... que hizo que información convirtiera en el sistema, por eso se hace yo hace poquito, que los daños eran consecuencias de la ganadería y de mierda, ya debo ser trabajador. Pero usted supone que entre hoy y mañana me conteste. Cada caso tiene su particularidad. Por eso, cada caso tiene su particularidad, lo trabajan individualmente. Desde el aspecto colectivo. ¿Hay alguna duda por la información? ¿Hay alguna duda, pregunta? Yo no quiero que se vayan con dudas. Esa es una pregunta. Hay unos tipos de propiedad del gobierno del pueblo. Hay una situación en que estas personas están en unas casas y no son inseguros. Por eso, no son ingresos. Hace tiempo, el gobierno central lo sabe. Lo sabe por la prensa, lo sabe por una certificación privada provisional. Y yo no entiendo por qué el gobierno central, no estoy hablando de las tardes de ayer. No estoy hablando de las tardes de ayer. Por qué el gobierno central no puso la acción. Y lo que le dice a las tardes de ayer es a Pizarse, estoy negando la acción. Yo no entiendo esa situación. Yo sé que ustedes en el gobierno federal, pero aquí hay una responsabilidad del Estado. Del Estado. Porque los que metieron las patas fueron los que dijeron esos tipos de propiedad. Dejame perdonar, pero eso es lo que hay. Aquí hay que tener prudencia en las cosas, porque eso de que si vamos a esperar, que si vamos a esperar, esta gente ya está de eso que usted puede... Alcalde, perdóname con usted. No, déjame que usted. Está bien, porque yo estoy viendo... No, no, pero espérame. No ganamos nada. No ganamos nada. Vamos a coger los ánimos y a volarnos. Sí. Porque no ganamos nada. Yo creo que... Yo sé que estamos y todos... Yo no espero nada, por eso es que no quiero que... Por eso es que levantar las cosas. Por eso es que levantar las cosas. Por eso es que levantar las cosas. No, no, tranquilo, chicos, porque están... Con preocupación metida aquí. Y hay una gente que está pendiente de lo que está pasando aquí. Y van a actuar. ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿A quién le está hablando? ¿A quién tú le está hablando? No, a usted. Pues ahí, aquí. ¿Al gobierno se acercan? Bueno, pues, lo está diciendo. Bueno, pues, no ganamos nada con eso. No, no. No, aquí no está el gobierno central. No, no, no. No, no, no. Nunca se debe pasar, eh. Yo creo que con el alcalde de Guabo, pues no lleven las cosas a un nivel que no es, porque ese no es el momento para él. Sí, que es el nivel. El nivel que posee del gobierno se acercan. A ver, ya, ya, ya. Pero usted que está en la parada, usted que se merece, como usted... Yo creo que usted se está haciendo las cosas bien. Nosotros vamos a hacer las cosas, le ponen las cosas, le ponen las cosas, le ponen los parámetros. Pero se había que consultar el loco que está allá. Estamos conscientes de eso. Por eso no. Y yo no quiero que el loco de allá, está callado, pero está loco por cosas también. No. Yo lo que no quiero es que salgan, salgan, salgan por la tigreza, como dijo. Pero no tiene razón. Pero, no ganamos nada, que están volando los ángeles. Hay las circunstancias que son apremiantes. Pero ahí es un proceso. Yo quiero canalizar el proceso. Yo quiero canalizar el proceso. Y si después de este proceso, no hay que encuesta, pues entonces nos van a encontrar medidas. Pero vamos a darle oportunidad al proceso. Yo sé que me espera mucho, pero, bueno, yo, yo, yo quiero ayudarlos, y lo hemos ayudado, desde que me entiendo que más. Yo no, yo puedo haber dicho, mira, yo me puedo. Pero, ya tengo que afirmar, lo tengo que afirmar, lo tengo que afirmar, lo tengo que afirmar, lo tengo que afirmar. Ustedes me llevan. Está bien. Entonces, lo que quiero es que, no tienes a todo, y te hablas con entusiasmo, a todos ustedes, pero, yo no quiero que, que, que nos invada la, la ansiedad. Pues entonces, cometemos el joder. Y como, no quiero que cometamos el joder, porque no, porque es verdad, ya ha pasado mucho tiempo, entiendo la razón. Pero, pero, vamos a esperar este momento, si hemos esperado tanto tiempo, vamos a esperar una semana más, a ver quién nos dice. Y no, pues entonces, pues yo le pongo una corporal, y ustedes van allí al departamento, y marchan, y siquiera, todas las cosas pueden hacer. Yo tengo problemas con eso, pero vamos a ver, paso por paso, para que no digan, y no nos discriparen para atrás, que no cumplimos con las, pasos a seguir. ¿Está bien? Dígame usted. En el caso mío, en el caso mío, en el caso mío, es que, la casa la banda le molen. Entonces, esa casa se refiere al banco, eso tenía un, tiene que dejarlo con el banco, porque ya lleva, hay otro casito, que ya, si, pero no sé, ok, si la banda le molen dice, que el banco dice, que yo tengo que seguir pagando, la paga de la paga. No sé, acá me es, a ver, un proceso, le he quitado, porque no estaba yo. Ellos me explicaron bien, pero ellos me dijeron que tiene que ser el día 8, el señor hizo la carta, porque los que les tolacen, tienen que ser el otro paro. Sí, bueno, a ver, buenos días. Buenos días. Todo aquel que FEMA le adquiere la casa, el ayuda, ustedes van a recibir el documento, que lo que hemos cobrado para que, no solamente la certificación del municipio, la certificación de vivienda, y usted tiene que ir al CRIM, y tiene que darle baja a la propiedad del CRIM, o al CRIM, envía a un inspector, y certifica que esta casa no está habitable, que no sirve, que esta destruida, y con esa certificación, usted va al banco. ¿Ok? Con esos documentos, usted va al banco, y dice, esto, esta destruido, y esta certificado, no solamente por el gobierno municipal, estatal, y también el gobierno federal, hay precedentes de esto. Si el banco entonces, no le queda otra alternativa, que no, hay que cerrarle la cuenta. Los bancos tienen sus seguros individuales. ¿Ustedes creen que los bancos pierden? Ya he hecho los pierden. Tienen su seguro, lo que pasa es que no existe, en Puerto Rico, una póliza de deslizamiento de terreno como alto. Ninguna casa en Puerto Rico. Ninguna. Usted tiene seguro terremotos. Si un terremoto es que deslizó su casa, usted es cualifico. ¿Ves? Pero si es por una carga, puede ser. Pero si fue que se deslizó, ahí es que está el problema. Y es la terminología, en la que hablan los seguros. Mire, el 99.9% por dólar, no existe eso. Y lo único que tiene, son los bancos, porque ellos van a asegurar su propiedad, su inversión. ¿Ok? Pero tiene que llevarle esos documentos al banco. ¿Ok? Y evidencia, y las fotos, y todo lo demás. ¿Qué está, bro? La casa está destruida, y está circuncionada por él. ¿Ok? Y si todavía el banco no acepta, entonces ya usted tiene que, ya usted tiene un caso legal. Y nada, su problema está convertido. Tengo que seguir pagando. Si usted quiere seguir pagando, es cosa suya. Yo no la pagaría, yo me voy entonces, yo me voy entonces, ya esto es una acción legal, que voy entonces al banco, porque ya usted tiene muchas certificaciones, y no la está dando cualquiera, la está dando tres niveles de gobierno diferentes. Usted tiene muchas evidencias, ¿Ve? Es un desastre natural. Y esto, con lo cual usted le asumió, ¿Ve? Esto es un desastre natural. ¿Ok? Declarado a nivel presidencial. Y con eso, es más que suficiente, para que ellos estén. Si no, usted tiene un caso legal, entonces ya puede, si se puede hacer más. Pero, se supone, lo primero que vayan al crimen, es que hayan llevado a la propiedad en el crimen. ¿Entiendes? Eso es lo primero. Lo más importante es que, los que están en riesgo, pues hay que buscar las alternativas rápidas, los que recibieron las ayudas, tienen que hacerla, la gestión rápida. Porque, este, se supone que esa, ya esa casa, esa casa, supone que ya no tenga ni agua ahí. ¿Ve? Se supone, tiene agua ahí, no sé por qué. no se supone que. Porque van y piden que la corten, y no van a ir a cortar, que no van a ir a cortar la boca. ¿Desde cuándo, mi hermano, no van a pedir que cortaran la luz? No van a ir a cortar. No se supone que, pero, pero, te quedas muy convencionales, que, lo más importante, miren, cada caso, se van a trabajar individualmente, ¿ok? Individualmente porque, el escenario suyo, no es igual al de suyo, así dice él, a ver, es que este, esto ha sido un caso bien especial para nosotros, muy especial, porque si hubiera sido ahora, si nos lo lea a su caso, le hubiera dicho a Santa Isabel, usted lo calificaba para nada en el gobierno federal, ningún tipo de ayuda, a nivel estándar las alternativas son bien limitadas, ok, las alternativas son limitadas, y alternativas que tienen los señores alcalde, así que, esta situación, por eso es que es un poquito difícil, pero, ante la titularidad de sus casas, dice Cobán, el gobierno federal, pues ha decidido entonces darle acción y doctorarles la misma, así, pero es un caso individual, así que, una duda, duda, pregunta, ¿estamos claros con lo de los apartamentos? ¿cuántas unidades tenía, de vivienda? ¿en caso de que, de que cual es la vivienda? yo no me acuerdo, yo no me acuerdo, si esto tenía, 80 o 68, no me acuerdo bien, yo sé que solamente ocupadas, hay 12 o 14, 80, pues hay 12 o 14 ocupadas, este, o sea que hay bastante, por eso, ya tiene que... y, ya tiene que ver, ya está en la casa y, ya tiene que ver... y lo otro era, que la señora dijo, que lo importante era registrar, esto se registrar ya para personas que, obviamente, tienen alguna, este... daño en mi estructura, esa distancia, o sea, porque pues la PICA sigue sufriendo, verdad sigue sufriendo daño, eso es un registro abierto. No, de hecho, que tiene un periodo. El proceso de registración se rompe. Todavía tiene la oportunidad de registrarse indicando un papel aparte la razón por la que usted no pudo registrarse a tiempo. Esto se llama una aplicación de al día. Todavía están a tiempo de hacerla, si es que no la han hecho hasta ahora, pero es importante que ya hay algunos que no se han pensado porque al momento, hoy, no vienen ningún daño. Lo que quería saber, puede ser que en una semana o dos suceda algo y empiece a dañarse. Esos caquitos hay que mirarlos bien particularmente porque el tema solamente sobre la gruda basado en un periodo incidental. El periodo incidental del huracán Irene fue nada, los daños que nosotros podemos cubrir son los daños apasionados directamente por la comunidad de Miriam y por dos días. Por un de agosto, me parece de agosto de 26 a 28. No se comentó, de 27 a 28. Si los daños pudieron después ya, entonces habría que hacer todo tipo de indagaciones. De qué manera se podría... Si crema, entonces no puede dar la vida, se le va a dar la vida. Yo, aquí está publicado para los apartamentos de nuevo. Se apuntan con ella y entonces yo pido la reunión para que nos atiendan dentro de sus actores. Así, vamos a ver cómo nos atienden. Yo lo agradecí porque la última vez que yo intenté, que yo entré en una comunidad, donde no hay que adaptarse. Es un montón de personas y tuvimos problemas allí. Pero vamos a ver. Por eso yo, ahora, canalizo. No, yo, yo, no lo tengo problema. Yo, los que estén, lo importante es que hay que hacer lo más preciso posible. Si, si para enero, usted podría dar una cita, con los de vivienda. O no, porque estamos en tiempo y yo sé que no lo van a hacer ahora. Ya estamos a fin de mayo, yo estoy seguro que no va a conseguir. A menos que, para una cita para ella, dice que hombre ya, yo estoy viendo ganar, ¿verdad? Porque está, con un tiempo... Yo voy a intentar que sea para la persona que viene. No, 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 no. Si ustedes vegan, que ellos vegan y se ponen aquí, y todos los que puntan, peroellos tirados, y los buenos... Claro, ellos deben terminar. Eso es lo que ellos le van a terminar en el proceso. Por eso yo lo que voy a hacer es que les digo, tantas personas dispuestas... Yo les recomiendo, que si usted tiene una vivienda allí en La Pica, y usted está todavía pensándolo, usted no pierde nada con abundantes, y que entre en el proceso. Si después en el proceso los términos y las condiciones no son favorables para usted, pero usted se sabe en el proceso. Eso no es una camisa de fuerza. Pero entre dentro del proceso. Má no es que entre en el proceso 30 y después le digan que no. Es mejor estar apuntado y después si no cualifico, pues no cualifique. Pero para hacer por el proceso. ¿Está bien? No cualifique. Mire. No cualifique. Pero para que te digan, después que está todo el mundo porque miren, yo no tengo esa experiencia. Hay un germán popular que dice que el espejo después que nace usted sabe que un macho es ¿verdad? No esperes que eso sea así. Apúntese en el proceso y entre dentro del proceso. Determine el precio el macho. ¿Sí? 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 El tema de la casa? El tema de la casa. Él se dice que las casas... Escucha que puede ser tu duda, como ahorita. Las casas... O sea, las personas para cualificar temas tienen que tener daño y estructura. ¿Sí? Se va cediendo en el terreno y se sabe que en un futuro esta estructura se puede parcir, se puede reducir o se puede agrietar? Porque eso es lo que está pasando día a día. Hoy no lo tiene, pero el terreno sigue cediendo y las casas se siguen... Pero usted me paga el evento. Eso... Lo de hecho es que ahora, de 10 años, la casa de la policía no cualifica para el evento. No cualifica para el evento, lo que pasó ahora. Los daños por un día, la verdad. Pero si... Se está viendo que está dentro de la... de la propiedad. Para el solitario se le mandó a la mano y va a salir a la extinción, ¿no? Por eso cada caso ya es independiente. Por eso, porque hay... porque hay muchas familias que las casas estructuralmente no están habilitadas. Pero ya, yo voy a poner dos... ¿Por qué en esta lo que puedo? En Polguilla, hubo un caso donde la casa está... la casa está en el Tadud. El Tadud se desprende. Parte de la esquina de la estructura queda minando. De primera mano le dijeron que no. Pero en la revaluación, la operación, vinieron y le dijeron que sí. Tenemos otro caso, que el desprendimiento queda a 50 metros. A 30 metros, me acuerdo bien. Hay una posibilidad de riesgo, pero el vecino puede emitir el consumidor de concesión. Hay temas. Aún en la operación le dijeron que no. Porque si el ámbito 1 de concesión, la estructura ya no se suma. Son casos individuales. Y la grieta que tiene esta residencia está a 100 metros, puede estar a 100 metros. Es que lo que pasa es que estuve en grietas a diario. Pero lo que pasa es que el evento surgió en agosto. El próximo evento que se usa una grieta ya no es parte del evento. El tema no solo provee asistencia para las personas que tuvieron daños estructurales. Nosotros también proveemos para propiedad personal afectada dentro de la estructura. Los proveemos para vehículos que fueron afectados a consecuencia del desastre. Los proveemos asistencia de renta para las personas que se han tenido que mudar a consecuencia del desastre. Esto es una dos posibilidades. Nosotros tenemos que argumentar que este tema no va a dar la pinta lleva años pasado. Que empeoró a consecuencia del huracán y llenes fue lo que hizo que el tema pudiese entrar en acción y pagar o ofrecer asistencia a algunos de los individuos afectados. Lo que es muy importante que comprendan es que, como les dije, el periodo del incidente es lo que nosotros podemos pagar y está dentro de nuestros parámetros. Yo quisiera poderles pagar a todos, pero la realidad es que el sistema no me deja. No me lo permite. Se pregunte una fecha. Es la fecha que él hace que todos los pagos salgan. Así como este evento dio bien para que nosotros pudiéramos vivir de la asistencia. Eventos recurrentes pueden bajar, porque yo digo yo de mucho. Es bien importante y les recalco. La seguridad de ustedes va por encima de cualquier asistencia de cualquier agencia de cualquier asistencia. Si ustedes le invitan a hacer, ustedes no van a seguir siguiendo este tema, no este tema. El alcalde no es el alcalde, señores. No van a seguir ahí. Porque en la ciudad de Madrid, se está trabajando en coordinación, pero es bien importante que el acaso se lo diga ahora mismo. No la estructura, no el dinero, no la asistencia, la vida, la seguridad personal. Comenzan a hacer algo bien importante. Duda, pregunta, no se vaya nadie con duda, por favor. Con pregunta. Yo quería hablar con la señora presidenta, que está a cargo del grupo. Trabajar ahora en la persona que esté interesada, solicitar una reunión lo más pronto posible, para que se atienda la situación. Si no nos atienden en un proceso, en un periodo prudente, entonces el toro de jamón es el correcto. A mí, que vamos a darle un espacio a que esto pase, si no, pues entonces la comunidad tiene que levantarse. Pero yo no quiero que de aquí salga nadie diciendo el alcalde de Juan nos dijo que tenemos que hacer presión. Porque entonces van a verlo desde otra perspectiva. Y yo lo que quiero es que ustedes resuelvan su problema. Que yo no sea impedimento. Lo de lo contrario, que si yo puedo ayudarlos suave, y sé de lo que estoy diciendo, es mejor que yo los ayude suave. Porque entonces no se ve ni se interprete de otra manera. Que no sea que haya un proyecto que está a disposición de ustedes, que el alcalde de Santa Isabel y vivienda hagan su parte. Y que vengan y los entreguen y hagan el lienzo, y yo no sé, yo no quiero estar. Eso a mí no me llena. Lo importante es que se les resuelva. Y que los locos se les lleven a otros también. Eso a mí no me interesa. Lo importante es que se les resuelva. ¿Está bien? Bien importante. Yo ahora llamo al secretario y digo, mira, ¿cuántos somos aquí? Dime... Me despido, porque tengo que llamarles y decir, me detengo cientos y pico de personas, ochenta, noventa, cuarenta, cincuenta, la que sea, están ya un poquito honestos, están preocupados, Llegó Navidad y no se le hagas a suerte. Pero bien, ¿alguien quiere decir algo? ¿Algo? ¿Alguna inconstancia? ¿Situación? Este... ... 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 ¿Van a vivir siempre instanjor? ¿No? ¿No podemos llegar a la conclusión de que... cualifica. Por eso es que yo quiero que pase el proceso, porque yo quiero crear ansiedades donde no las hay. Ahora, la preocupación, que es lo que estamos planteando, y hay muchas razones. Yo no tengo problema, vamos a darle... ¿Qué era esta semana? Mira, yo mismo único ahora, trato de canalizar y ustedes ya la semana próxima, pues como comunidad, toman sus determinaciones. Yo no quiero ser parte de esta determinaciones, ni citarnos a eso, porque yo no quiero que digan, y que ustedes se perjudiquen por mí. ¿Verdad? O sea, que en ese sentido, ustedes como comunidad, como organizados, están aquí, tienen una preocupación, me ha pasado mucho tiempo, todas las cosas que ustedes me han dicho. Ustedes tienen que tomar determinaciones poco con comunidad. Pero, vamos a esperar esta semana y a ver, el secretario es un tipo bien accesible, es un tipo buena gente, bien humano, y yo estoy seguro que la información no le está llegando a José Luis también. Yo voy a tocarle que sí le llegue. Para que pueda canalizar correctamente. Él no ha venido a ver la comunidad. Sería un golpe interesante que él me hiciera verla, para que vea, ¿verdad? Y como se hace lo que está pasando allí. Y yo sé que la gente del tema nos va a ayudar porque a la mitad que eso se vea. Porque ellos pueden certificar el secretario por otra fuente de que allí hay un problema serio. Entonces, este proceso que a lo mejor no está canalizado correctamente, vamos a ver si lo canalizamos hoy y lo podemos ejecutar hoy en tuve, martes, el miércoles, jueves, viernes, el viernes, tú me llamas y si no hay resultados que ustedes toman su determinación la que ustedes entiendan que ustedes tienen que hacer dentro de los procesos de ley, ¿verdad? Que nadie violente nada porque no es el objeto y no es la... No es el nuevo texto. ¿Está bien? Duda, pregunta. Yo sí le puedo decir para que vaya, que vaya con un átomo de esperanza. El proyecto de hogar seguro no es lo que está allí. Sí. Ojalá y nos digan que sí. Ojalá un puesto bonito, bien construido, unas facilidades muy buenas, cerca del pueblo, no es la pinquita de llamarse la... ¿Verdad? Pero que yo añoro que entre él y que tengo mis cositas allí, pero para poder mitigar el problema que hay, pues es extraordinario. Es mejor que yo sé que nos hicieron otras alternativas que no existen o que son más difíciles. ¿Está bien? Es una comunidad bien que si eso se logra dar, son ustedes los que la van a... ¿Está bien? Y la van a poder echar para adelante o tirar para abajo. ¿Está bien? O sea, que en ese sentido, yo sé que no es la pica, no es la reactividad de la pica, no, no lo es. Yo tengo, yo he vivido las dos experiencias. Yo, hombre, me crié ahí la vida urbana hasta los pasados de los fines de semana de la soledad de aquella cajetera de los fines de semana. Yo sé la diferencia entre una cosa y la otra. Esto es urbano, aquello es urbano. Pero ante las circunstancias, yo creo que es un gran proyecto y una gran acercada. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aquí hay 39 firmales? ¿Quién hay 12 firmales? ¿La van a tener ya? ¿No? ¿No? ¿No sé? ¿No sé? ¿No sé? ¿En el camino también? ¿Está bien? ¿Está bien? Pues que a Dios los bendiga, vamos a pegar, acogar a Dios que no pase nada, ¿verdad? Que no pueda, que no pueda haber esta semana. Vamos a darnos estos tres días y después un tiempo de terminación. ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Vamos bien!